Buen día, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del horóscopo sobre Acuario, en este martes 5 de mayo. Les deseo un muy buen día. Veremos qué predecimos sobre hoy. Hoy, no la motivación no es tu fuerte. Si tienes que trabajar, te parecerá aburrido y monótono. Si te quedas en casa, encontrarás todo aburrido y repetitivo. No te dejes llevar por ese pesimismo. La situación es pasajera. Respira profundo y si tienes que dejar cosas para mañana pues hazlo. Lo más importante es que no trates de ocuparte para olvidar. Eso solo te llevará al cansancio excesivo. Tienes que aprender a transformar la energía y utilizarla como combustible. Ahora veamos qué nos espera para el amor. La presencia de visitas, tal vez invitadas por algún otro miembro de la familia, podría representar un obstáculo para tus deseos de estar sola para examinar a fondo tus ideas. Hoy tu mente está alerta y las ideas surgen una tras otra. No permitas que la irritación que te provoca la situación en tu casa sabotee tus planes. Tal vez prefieras irte sola a algún lugar, o simplemente recluirte en tu propia habitación. Vamos a ver qué nos separa para el trabajo. Das buenos consejos a las personas, pero a veces las personas te ven solo como un muchacho amigable y afectuoso, no como la persona maravillosa que eres. Hoy tu ingenio y perspicacia brillarán, especialmente en el área relacionada con los grupos. Si tienes que asistir a reuniones o realizar presentaciones, las personas responderán bien a tus ideas y reconocerán tu experiencia. En el hogar, cualquier reunión con amigos o vecinos generará alguna clase de atención positiva hacia ti. Escuchemos la predicción para el dinero. Utiliza la energía poderosa de este día para cortar de cuajo con ese tema y sacarte esa máscara que en este momento te está haciendo más mal que bien. Ábrete al mundo, y muéstrale a los que te rodean que posees mucho más para ofrecer que lo que has estado revelando. Toma control de la situación que tienes enfrente y a saber tus necesidades. Verás que tu vida diaria mejora tremendamente cuando aprendas a comunicar tus necesidades. Ahora veremos qué predecimos sobre la salud. Todo en nuestra sociedad nos empuja a negar el miedo que muchas veces nos asalta. Piensas que debes ser fuerte, ignorante de los peligros del mundo, un ganador, alguien que siempre consigue lo que se propone. Pero no es posible que tu miedo por el futuro, esa ansiedad que hoy estás sintiendo, esté intentando prevenirte de algún peligro eminente. Abre bien tus ojos, y no sientas miedo de tener miedo. Ahora vamos a ver la predicción sobre el mañana. Noticias extrañas provenientes de lugares lejanos, posiblemente a través del correo electrónico o de la internet, se expandirán como fuego entre la gente que conoces y causará mucho entusiasmo. Ten cuidado de no emocionarte demasiado ya que probablemente se trate de información errónea que algunas mentes raras han inventado. Considérala interesante, piensa acerca de ella pero no la tomes en serio a menos que sea confirmada por fuentes confiables. Ahora voy a leer que nos depara para esta semana. En esta semana es recomendable la prudencia, evita quemar la relación con una velocidad exagerada en realizar cosas y cosas, disfruta de los placeres mundanos como el salir a buenos restaurantes, disfrutar del teatro o el arte, los placeres sensuales, las velas y el romance, pero poco a poco y con pasión. Tendrás que vigilar tu economía, ya que puede ingresar importantes entradas de dinero pero al igual que entra desaparece, tu tarea será sacar tu gran poder de meticulosidad para emplearlo en tu economía y llevarlo todo controlado. En lo que respecta a tu vida amorosa las sospechas, los celos y la falta de entendimiento harán de esta una semana un poco difícil, tratar los temas que tienes pendientes pero sin llegar a discutir, la confianza es un factor importante. Lunes, martes, un buen momento para ir al terapeuta y sacar toda la carga psíquica negativa que llevas por dentro. Miércoles y jueves no se recomienda realizar presentaciones de importancia, tener reuniones de peso y los nativos que se consideran tímidos menos. Viernes, atreverte a salir de las rutinas cotidianas. Sábado y domingo, las cosas están mucho mejor de lo que piensas, así que deja el pesimismo de lado.